Si el año pasado tuvimos problemas, quizás este año tengamos más Si el año pasado tuvimos problemas, quizás este año tengamos más Pero no se apuren que en la Navidad a la vuelta el estilo está Pero no se apuren que en la Navidad a la vuelta el estilo está Vamos pa'l, vamos pa'l ¡Todo Puerto Rico una bullada! ¡Eso es! Y a comer pastillas, y a comer lechón, carros con cantores Ya bebe el ron, que venga bolsilla, venga de todo Lo que secha, ve, no, compay, olvidemos, no, ok, y a mozarlo, no ¡Bacuna, doctor! No te sobra tiempo, de enero a noviembre, solo hay tiempo pa' trabajar No te sobra el tiempo de enero a noviembre, solo hay tiempo pa' trabajar Y cuando se está acercando diciembre, época de vacilar Y tú no olvides que era diciembre, época de vacilar Vamos pa' aquí, vamos pa' allá Todo Puerto Rico, trabuya, trabuya Eso es navidad Y a comer pastel, a comer lechón, arroz con cancón Venga, bebé, 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 bolsillo, bebé, bebé Y que se echaba el tronco, fai, olvidémoslo, ok, y a gozarlo todo Y en la fiesta de la Rupert, la gente gozaba, que gozaban así Vamos pa' aquí, vamos pa' allá Y apúrense ya, porque rompiando nos vamos controlando Porque este bolche no para, báselo, o nos vamos pa' allá Nosotros nos metemos por aquí o salimos por allá Y así no se amanecemos Vamos pa' aquí, o nos vamos pa' allá A mi Luisito me invitó a una fiesta A bailar por la maceta Vamos pa' aquí, o nos vamos pa' allá Es perimental en la placita Rupert, tocando la Navidad Como a ti te gusta, camarada Vamos pa' aquí, o nos vamos pa' allá Vámonos pa' aquí, o nos vamos pa' allá Vámonos pa' allá, o nos vamos pa' allá Que la fiesta te encendía Vamos pa' aquí, o nos vamos pa' allá Uno pa' atrás, rompando al frente, gozando Vamos pa' aquí, o nos vamos pa' allá Y o nos vamos pa' allá Yo le digo, sigamos compadre Oye, siga que la rumba te encendía Sigamos compadre No quiero, no quiero, no quiero que pare Sigamos compadre En cuando él, arroz con cantula, me lo voy a dar Sigamos compadre Hoy pa' acá se amela, comadre Sigamos compadre Sigamos compadre Invítale a robarle Sigamos compadre Que la rumba, la experimenta, la va a poner Sigamos compadre Esta noche la barra anda tú vas a dar Sigamos compadre Sigamos compadre Sigamos compadre Sigamos compadre Ahora Sigamos compadre Sigamos compadre Sigamos compadre Sigamos compadre Este barra anda te traigo Pa' que la siga, mi padre Sigamos compadre Sigamos compadre El experimenta llegó Sigamos compadre Los bailadores de la pinta se ganó Sigamos compadre Felicidades, felicidades, felicidades Sigamos compadre Sigamos compadre Que la rumba te servía Sigamos compadre No quiero, no quiero, no quiero que pare Sigamos compadre Sigamos compadre Ae, 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 ae comi' la ca Siga compadre La de Puerto Rico Sigamos compadre Y cojito sabrecito Sigamos compadre Yo soy, yo soy de aquí Lo vuelvo aquí Sigamos compadre Ustedes se lo están gozando aquí Sigamos compadre Siga, síganos compadre Sigamos compadre Eso Sigamos compadre Sigamos compadre Sigamos compadre Sigamos compadre Sigamos compadre Sigamos compadre Bueno que parrándote lo dragale Sigamos compadre Sigamos compadre Sigamos compadre Que no pares Que no pares Se viva la tela a la mañana Sigamos compadre, de la parranda, del agua, forma y mañana Sigamos compadre, siga, yo quiero que siga así Sigamos compadre, con toda esta gente linda que está gozando aquí Sigamos compadre, siga, tranquila que pare Sigamos compadre, eso Sigamos compadre Sigamos compadre Sigamos compadre Oye, vamos pa' aquí, vamos pa' allá Oye, vamos pa' aquí, vamos pa' allá Ese coro que tú estás cantando Vamos pa' allá, vamos pa' allá Oye, que siga mi padre Cantando que es la fiesta de la rumba Vamos pa' aquí, o nos vamos pa' allá Eso es lo que he tenido Que cuando estamos gozando La gente que lo que está bailando Vamos pa' aquí, o nos vamos pa' allá Nos vamos pa' aquí, o nos vamos pa' aquí, o nos vamos pa' allá Oye, sigue la cual va a ir O nos vamos pa' allá Nos vamos pa' aquí, porque la rumba sigue Sigamos compadre Sigamos compadre Vamos compadre Vamos compadre Vamos pa' aquí, vamos pa' allá Todo Puerto Rico, trabuya, trabuya Ahí está Y a comer pastel, a comer lechón Arroz con azula Y a beber ron Que venga bolsilla, venga de todo Y que ese chavo es tó, tó, tó Olvidemos tó, tó Y a no ser loco Oye, bendito, bendito No te la lleves, vamos a seguir Ahí está